Y continúa la incansable búsqueda de Igor González, a quien la Fiscalía apunta como el femicida de María Isabel Pavés. Un nuevo caso de violencia de género donde hay una larga cadena de errores que partió en esta vez hace 10 años, cuando González ingresó al país con una identidad falsa, pasando por la falta de celeridad de las primeras diligencias, incluido además el contacto que se tuvo con el sospechoso. Estos audios son las últimas señales de vida que dio el principal sospechoso del crimen de María Isabel Pavés un par de días antes que se encontrara el cuerpo de la víctima en su departamento de calle San Pablo. Sé que estaba de caída, sé que estaba muy de caída, porque conmigo también se alejó mucho, incluso me costaba mucho hacerla hablar, como que tenía yo que pensar un tema. Me estoy alejando también yo al mismo tiempo que se alejaba de ella. Hay unos audios donde él se comunica con la familia dando una suerte de explicación, pero eso permite en el fondo que él tenga mucho más tiempo para huir del lugar, para llevar un avance importante y una ventaja respecto de su ubicación por parte de la policía. Entonces, llevaba a lo menos dos o tres días de ventaja, probablemente está hoy día escondido en algún lugar y yo creo muy probablemente fuera del país. Él decía que tenía depresión, que quería dejar a la universidad, que la trataba de contener, pero todo eso es mentira. Ella nunca había dejado a la universidad ni nada, no era una niña depresiva, nada de eso. Por esta razón, cuando se sufre de algún tipo de violencia de género, o alguien sabe que otra persona lo está padeciendo, siempre se debe denunciar. Así se gana tiempo valioso, que puede ayudar a salvar una vida. Lo primero que nos preguntamos es qué podríamos hacer para evitar situaciones de violencia y que terminen en un homicidio. Es decir, si es que hay una situación de violencia en el pololeo, en la relación de pareja, o en el matrimonio, es muy importante que esa persona lo denuncie en carabinero, en la policía de investigación o en la fiscalía. Una denuncia oportuna, por ejemplo, podría haber movilizado rápidamente a la policía, al departamento del principal sospechoso, sin haber perdido valioso tiempo en la búsqueda de María Isabel. Uno tiene que actuar desde el día uno, no esperar dos días, no esperar tres días, y pareciera ser que aquí, por lo menos lo que señala la familia en un inicio, la policía de investigaciones de Chile le habría señalado que no podían hacer nada sin la orden del fiscal. Y aquello es un error también. Luego, otro de los errores que existe acá es que esta persona, habiendo ingresado con un manto de ilegalidad, se mantiene en el país y posteriormente nadie lo fiscaliza. Se presume que al momento de encontrarla habían como cuatro días en que la marita quedó botada y tirada como un animal. Entonces, la verdad es que yo tengo muchas dudas. Y si bien ya nada cambiará para la familia de María Isabel, esperan que el sospechoso sea detenido antes de que pueda cometer otro femicidio, delito por el que ya había escapado desde México a nuestro país. Y de nuevo le fallamos a una víctima más.